Y este corrido va dedicado especialmente para el señor Manuel Mondragón, de parte de su hija mayor, Adelina Mondragón. Para cantar el corrido, les pediré su atención, año del cincuenta y tres, nació Manuel Mondragón, en San Simón, Piedra Grande, Lubianos, Estado de México. Febrero 12 del 70, fecha que no olvido yo, se casó con su prometida, su amor Celia Calderón, con ella pasa su vida, nueve varones y cuatro hijas le regaló. Sembrando maíz en sus tierras, él comenzó a trabajar, pero la pobreza ingrata, no lo dejó progresar. Con todo el dolor de su alma, dejó su rancho y al gabacho le fue a buscar. Cuando regreso a su rancho, nuevo camino emprendió, se metió a negociar ganado, donde su suerte cambió. No olvida que el mediodía, su primer vaca compró, lo veía en salir temprano, y regresaba hasta que se metiera el sol. Y estos son los compas, Gallo Pineda, y el guache de los corridos, Luis, y su progreso de tierra caliente. Muy conocido por todos, hombre de buen corazón. Con su sombrero de astilla, lo ven tomar al viejón, solo amistades sinceras, tomando de lo más fino se le amaneció. Allá en los martes de plaza, muchos lo verán llegar, en su lubiano querido, muchos lo conocerán, con su venta tempranito. Le sale al rancho y a sus clientes lo surtirá. Le cantamos el corrido, porque se lo mereció, se lo mandó de regalo, su hija que es la más mayor, para su padre querido. Desde Austin con mucho cariño se lo dedicó. No perdemos la esperanza, de algún día volverlo a ver. Sus hijos siempre lo extrañan, nunca se olvidarán de él. Y aunque es mucha la distancia, a Dios le tenemos fe. De volverlo a ver un día, en su ranchito el salitre a mi padre otra vez. Cielo. 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 Gracias.